Ayer hablábamos de ese otro que en general es nuestro íntimo, nuestra pareja, aquel que muchas veces fantaseamos que llegó a nuestra vida de casualidad. No, no es casualidad. Nosotros intuimos que había algo que tenía complementario. Muchas veces nos enamoramos justamente porque proyectamos en el otro todo aquello que es diferente, que no tenemos. Le llamamos sombra dorada. Yo cuando escribí este libro, ¿Por qué estoy contigo? en realidad tiene que ver con preguntarnos ¿por qué? ¿qué cosas nuestras tiene ese otro? Del cual nos enamoramos y quizás años después ya no lo toleramos. Pero siempre, siempre tiene que ver con nosotros. Entonces, ese otro no es casual como nada en la vida.